para todo esto. Ya tenemos la comunicación con Sergio Palmas, estamos ya comunicados. A ver si le doy la bienvenida. Muy buenos días, Sergio Palmas, ¿cómo le va? Darío Ramírez lo saluda, un gusto tenerlo de este lado. ¿Qué tal, Darío? Buen día para vos, un saludo para todos por aquí, que te sientas en contacto. Muchísimas gracias por atendernos y tomarte tu tiempo también para poder tener esta conversación y este anuncio que es muy importante también, no solo para el país, sino para la región. Sergio, muchísimas gracias por atendernos y bueno, si nos podés contar qué novedades hay respecto al ministerio y la cartera que usted maneja para la región y para la provincia. Muy bien, bueno, un poco vos lo anunciabas en la introducción a la nota. Hemos lanzado un programa Hay Equipo, es un programa interministerial. Por un lado, el Ministerio de Trabajo y Deportes de la Nación, en cabeza de Matías Lámez, va a cubrir la cuota deportiva de niños entre 5 y 17 años para que realicen la práctica efectiva en los clubes. El único criterio de selección que hemos impuesto es que sean beneficiarios de la UAH, que sean hijos, o de alguna manera reciban a los colectores de la asignación de los santo de hijo. Y por otro lado, el Ministerio de Salud de la Nación, a través de la Bisotti, en aquellos clubes que participen de este programa va a realizar distintos objetivos de salud, no solo para los chicos que formen parte del programa, sino también para toda la comunidad, del club y de la zona ciudadana. Entonces, este es un trabajo en conjunto con ambos ministerios para poder coordinar y poder mejorar el trabajo en campo, en terreno, ¿no? Totalmente. Viene a complementar las distintas políticas públicas que venimos desarrollando donde hemos comenzado la gestión en diciembre de 2019, cuando por un lado hemos trabajado en la capacitación de los dirigentes de los clubes de los barrios con distintas diplomaturas en conjunto con universidades nacionales, que aún no hoy están activas y que van a seguir a lo largo de nuestra gestión. Por otro lado, fortalecer la infraestructura de tu estilo a través de un programa que ha sido histórico, con más clubes en obra, a través del cual hemos colaborado para que el país mejore sus instalaciones, los chicos y chicas puedan practicar deporte con condiciones, con vestuarios nuevos, con iluminación, con campos de juego, con riegos, cosas que de otra manera los clubes no hubieran podido realizar, no por impericia de sus dirigentes, sino por el contexto tan complejo que venían atravesando, sobre todo antes que lleguemos nosotros en diciembre de 2019. Y por otro lado, este programa que estoy convenciendo, lo que buscamos es que puede fortalecer a los clubes en su infraestructura, en sus dirigentes capacitándolos, también fortaleciéndolos en cuanto a su partenería jurídica, por lo cual hemos lanzado otro programa que hoy estamos haciendo muy bien, que es la unidad de asistencia. Ahora llega la etapa de traer a los chicos y chicas a los clubes de los barrios, que formen parte de la comunidad, para democratizar el acceso al deporte, que es lo que más nos interesa, y que es el limitante, que a veces puede ser una cuota de un club, que no lo sea, y todos los chicos puedan practicar deporte en las instalaciones de los clubes. A través de este programa Hay Equipo, entonces se va a estar realizando distintas actividades en los clubes. ¿En qué consisten estas actividades? Si nos podés comentar un poco más. En este momento estamos en la etapa de inscripción de los clubes, como prestadores, si se quiere el término, a través de la plataforma virtual del Ministerio de Turismo y Deportes de la Nación, aquí van a encontrar el botón Hay Equipo, los clubes se inscriben, forman parte del programa, tienen una serie de requisitos que cumplimentar, muy accesibles, lo hemos hecho muy amigables, y muy amplio, todos los clubes que tengan una manera de actividad deportiva, pueden formar parte, tanto sean los más chiquitos, aquellos que tienen pocos socios o que no los tienen aún, como los clubes más importantes de cada región, aún aquellos que realizan las prácticas de deportes federados. y allí, en ese universo tan amplio de clubes, es de donde se van a inscribir luego los chicos, y será en una segunda instancia, calculamos en un mes, 45 días, poder abrir la inscripción para que los chicos acompañados de sus padres puedan dirigir un club más cómodo, más cerca, y que realice la práctica del deporte que ellos quieran. Entonces, de esta manera, el Ministerio de Turismo o la Nación misma se convierte en algo así como un socio de los clubes, de los barrios, tratando también de ser un socio, aportando una cuota monetaria y también cercando más chicos o chicas a las distintas canchas, a los distintos clubes, ¿no? Siempre hemos tomado de esta manera. Nosotros, a los clubes, nos venimos acompañando desde el primer momento y nos sentimos socios de ellos, como usando la luna por la palabra que vos utilizaste recién, en este proceso, porque, como dice el Ministro habitualmente, para nosotros los clubes son el corazón de esta política deportiva y así lo venimos demostrando con cada uno de los programas que trabajamos. Este programa de equipos consideramos que va a ser histórico, que va a ser importantísimo, con un alcance absolutamente general para llegar a todos los lugares del país, de cada región, en cada provincia, en cada municipio, pueblito, que hay un club, acompañar para que los chicos puedan practicar deporte allí y el Estado Nacional cubrir esa cuota que se va a pagar al club. También es importante resaltar. El dinero va a ir directamente a los clubes y no a los beneficiarios. Por supuesto que los chicos, el beneficio que van a tener es poder realizar las prácticas deportivas y las instalaciones de los clubes. Y, por otro lado, la siguiente instancia, que será la de las instalaciones de los clubes a cargo del Ministerio. Sergio, estamos hablando con Sergio Plasma, subsecretario de Deportes del Ministerio de Deportes y Turismo de la Nación, que nos está contando respecto a este programa Hay Equipo, de manera tal que el Estado se vuelve, de alguna manera, socio del club para poder acercar a los chicos, a quienes no puedan acceder a una cuota societaria de los clubes. El Estado se anima a hacerlo, lo acerca para poder contribuir también al deporte, a la salud de cada uno de los que quieran participar. En este caso, los clubes se tienen que acercar a la página del Ministerio de Deportes para poder acceder a este programa Hay Equipo. ¿Es así, Sergio? Así es. Primero se inscriben los clubes, que es la instancia en la que estamos en este momento. Nosotros invitamos a todos los clubes del país a que formen parte de este programa. Incluso aquellos que hoy no están cobrando cuota social, que por ahí son clubes de cuota cero. Bueno, con mucha más razón esos clubes tienen que formar parte de este programa y generar un ingreso genuino por parte del Estado Nacional para con ellos a partir de este programa. Luego será la instancia de que los chicos, como te decía, se anoten y elijan de la oferta que pongan a disposición los clubes, para poder no solo inscribirse a los clubes, sino además plantear cuál es la oferta deportiva. No todos los clubes realizan los mismos deportes. Entonces, si hay un club que tiene el fútbol, el básquet, el bote y el deporte que fuera, tiene que aclararlo. Aquí están todas las posibilidades. Uno, absolutamente todos los deportes están contemplados. Desde fútbol, que es el deporte más popular de la Argentina, hasta gois, badminton, karate, ajedrez, cualquier tipo de deporte, es importante tenerlo presente porque forma parte de este programa. Y por supuesto que el valor de la cuota va a diferir, porque sabemos que no es lo mismo para un club hacer frente a un cupo, para un tipo que practica un deporte de juego colectivo, como puede ser el bote y el básquet, o un deporte individual, como es lo que se llama, como se quiere el canal, el segundo, o sea, de eso la cuota va a ser un poco más. Todo eso está bien explicado en la página web del Ministerio de Turismo y Deportes de la Nación. Como te decía, encuentran el doctor con todos los requisitos, y el acompañamiento de nuestro equipo, que está hablando o no, que se anoten, formen parte de este programa, y reciban a los chicos y chicas beneficiarios de la AUH que luego se van a inscribir. En muchos casos, ya esos chicos y chicas están formando parte de la vida del club, en algunos casos de estados, en otros casos, porque los padres hacen un esfuerzo para poder cumplir esa cuota. Bueno, lo que hay que hacer es transparentar esa situación que ya sucede, y que esta cuota la deje de comer el club, la deje de absorber a los padres haciendo el esfuerzo que decíamos recién, y las obras que el Estado Nacional ha tenido en su programa. Sergio, entonces, esto por ser un programa del Ministerio de Deportes de la Nación, quiere decir que abarca a todo el país, pero en otros programas como Clubes en Obras, que bien mencionabas vos anteriormente, en la región han llegado, o a nivel país, han llegado a más de 3.200 clubes con este programa. Ahora con Hay Equipo, ¿tienen la expectativa de poder llegar a esta misma cantidad de número? ¿Tienen expectativa de poder superar este número, poder abarcar más clubes, más chicos, más chicas? ¿Cuáles son las expectativas que tienen al respecto? Mirá, el plan ideal nuestro es llegar a todos los chicos y chicas que quieran inscribirse y formar parte de este programa. Sabemos que en la Argentina hay alrededor de 2 millones de chicos entre 5 y 17 años cuyos padres son beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo, y a ese universo apostamos a llegar. Ojalá sea la mayor cantidad posible, y si no, este año será el año próximo, teniendo en cuenta que, como cada uno de los programas que nos da por el Ministerio de Trimbo y Deportes de la Asignación, que entrevistamos ya también, nuestra intención es que se transformen en políticas de largo, de mediano y largo plazo, y tengan continuidad para poder llegar a todos. En el corto plazo, a través de estas políticas públicas que desarrollamos, vamos a estar a la totalidad. Así que aportamos a que en el mediano plazo lo podamos lograr. Bueno, Sergio, muchísimas gracias por tu palabra para comentarnos acerca de este programa, hay equipo, algo más que quiera agregar, que quiera comentar, algún detalle que se nos pasó para mencionar a la audiencia, y también si nos están escuchando dirigentes de clubes barriales, ¿qué información que le haga falta saber para inscribirse también? Simplemente invitarlos a que ingresen a la página web del Ministerio de Trimbo y Deportes de la Nación, y se anoten, vean ahí los requisitos, absolutamente todos los clubes están contemplados, y no hay un límite, no hay un cupo, cada club puede poner en función la cantidad de ventas que quiera, para las distintas edades, los distintos turnos, horarios, cantidad de días, todo está ahí en la página web, si algún deporte o algún horario no está contemplado, lo pueden agregar, nos seguimos a contestar con los dirigentes del club, para poder incorporarlo, y que formen parte del programa. La idea es que todos los clubes estén adentro, y que luego sean los chicos principales los que puedan elegir de la oferta deportiva. Por otra parte, por último, Sergio, ya no te derrobo más tu tiempo, bueno, hemos tenido la oportunidad de hablar siempre a través de esta vía, para comunicar y transmitir todas las novedades que tienen del Ministerio para la región de Chaco, Corrientes, Formosa, sabiendo que allí va a llegar nuestra noticia, también nuestra novedad, que si nos puede comentar también, adelantar algo más, si vienen trabajando del Ministerio en una llegada más al territorio, o si te vamos a poder ver también recorriendo los clubes aquí por la región, por Corrientes, Chaco, Formosa, en alguna oportunidad, que también, por supuesto, la invitación está hecha, y será más que bienvenido por nuestra región, para conocer Corrientes, Chaco, Formosa. O sea, ¿hay algo más que nos pueda comentar respecto a la región que nos compete? Mirá, en cuanto a las recorridas, estamos constantemente recorriendo, no solo yo, sino todo mi equipo de trabajo, recorriendo las obras que se están realizando en los clubes, cada una de las regiones, viendo cómo los dirigentes de los clubes han implementado este programa de clubes en obra, sacándole el cubo a cada centavo que ha aportado el Estado Nacional de Chico. Hace poquito estuve en la provincia de Chaco, recorriendo, junto con dos recorridas, en distintos municipios de allí, y por supuesto, seguiré haciendo luego, aspiro a estar en breve también en la provincia de Corrientes, bueno, la semana que viene voy a estar en Salta, en definitiva, tratamos de estar en todos lados, pero por supuesto, que más que ya de mi persona, hay todo un equipo de trabajo que está haciendo recorridas, yendo a cada lugar del país, para constatar la efectiva realización de estas obras, lo único que logramos es llevarnos mucho orgullo en cada uno, lo que necesitamos, porque vemos cómo han realizado las obras, no sólo de manera íntegra respecto al aporte que ha hecho el Estado Nacional, sino que han generado mayores ingresos a partir de los aportes genuinos del club, y he hecho obras más importantes, que es como muy importante con lo que se ha generado el club de Senoca, y aspiramos a continuar así, con este programa de este equipo, y con los demás programas del Estado Nacional. Entonces, podemos decir que lo vio de manera satisfactoria, la visita, a través de su visita por Chaco, también la forma de la llegada de los distintos programas del Ministerio de Deportes, a por lo menos lo que pudo usted llegar a ver acá en Chaco, ¿no? Absolutamente, se está haciendo un trabajo profesional, en el caso de la provincia de Chaco, no sólo el aporte del Estado Nacional ha sido muy importante, sino también lo que viene haciendo la provincia, el presidente de los mayores, con el capitánis, que ha invertido muchísimo en deporte, que es una persona que le da mucha importancia al deporte, y que ha invertido en los clubes, en infraestructura municipal y provincial, para que los chacoños tengan mejores instalaciones para poder desarrollarse deportivamente. Y por supuesto que el complemento con el Estado Nacional es muy importantísimo, aquí tiene ese sentido, es un lugar de dispositivos muy a gusto que vamos a hablar. Sergio Palma, muchísimas gracias por esta comunicación, y bueno, cualquier novedad, estamos más que a disposición. Gracias a ustedes, como siempre. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.